Es que si le podemos meter la fortaleza a Vladimir, vale, un arciero Eeeeh... Vale Hola como estáis, soy Yugo Bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runterragente Y en este caso vamos con un mazo muy peculiar, muy potente Utilizando, pues seguramente algunas de las cartas que menos se ven en el meta Pero muy competitivo y con un toque muy navideño Así que sin perder más tiempo, vamos a por ello, go Efectivamente, como ya habréis visto en la miniatura del vídeo En el título, en la descripción, en las páginas amarillas En el OnlyFans de Zoe Estamos hablando de un Braun Vladimir Me encantan estos mazos Y en cuestión es con este en concreto con el que vamos a jugar, vale Que tenemos 18 de Freljord, 22 de Noxus Bastante parejo esta la cosa Si os dais cuenta, tenemos 28 unidades, 9 hechizos, 3 hitos y 6 campeones Tenemos poquitos reactivos en este mazo, pero lo suficiente Eso sí, al igual que pasaba con mazos anteriores Es un mazo muy potente Pero que si conseguimos poner en juego el hito Va a aumentar su poder muchísimo Por lo tanto, no es que dependamos de la carta Pero sí que va a ser un bosteo muy, muy importante En este caso vengo con una versión que no he querido tocar Está tal cual, vale, no le he modificado nada De la mano de Muguay La verdad que me parece que saca barajas muy divertidas Muy entretenidas y muchas veces pues con cartas que están muy olvidadas en el meta Así que muy recomendable, gente Como turno 1 tenemos saqueadoras sin cicatrices Un 0-3 con más 3 más 0 Por tener un turno 1 Porque tiene buena sinergia en el mazo Porque se puede inflar muchísimo gracias al hito Y gracias a su coste pues evidentemente tiene cabida Discipula carmesí por 2-1-2-3 Ya no es aquella super poderosa discípula carmesí Que recordamos de otros tiempos que hacía 2 de daño Pero sigue haciendo 1 de daño al nexo Que no está nada mal Y también tiene muy buena sinergia con el hito Invasora implacable Y aquí comienzan los brun-brun-brun Abrumar, ¿vale? Porque tenemos primera unidad con Abrumar Que va a ser nuestra condición de victoria por excelencia en este mazo ¿Vale? 3-1 con aguante Loto mortal reactivo muy importante Sobre todo para estas primeras rondas, gente Si nos tocan con mazos rápidos Se está viendo bastante timos Se está viendo bastante zoe Como estamos bastante vendidos en esos turnos iniciales Está muy bien para limpiar esas unidades al principio Y dar tiempo a que nuestro mazo vaya cogiendo ritmo Transfusión, mushav, buenísima La hemos visto siempre en los mazos de Frejord Nexus Pues evidentemente ahora no podía faltar ¡Balista de hierro! Seguimos con el Abrum, Abrumar ¿Vale? 4-3 por coste 3 con Abrumar Fervor noxiano Muy buena porque hacemos 3 puntitos de daño Para hacer 3 a 1 unidad o al nexo Podemos combinarlo con cualquiera de las unidades Que reciban aguante Gracias al hito Con cualquiera de las unidades que queramos inflar Como por ejemplo la madretriz O unidades que se beneficien de ello Como por ejemplo Braum Y si no gente directamente para sacrificar alguna unidad Y sacar un beneficio de ello Pues bien, quitarnos una unidad con el usivo Que no se cure una que tenga robo de vida Etcétera Una fortaleza para darle a Abrumar A algo del mazo que no lo tenga Y así pues todos vamos Abrumando Y somos felices Y pasamos ese daño directo al nexo La Terratriz El hito épico de Frejord Que tenemos en este mazo A coste 3 Muy importante Bosteo tochísimo Si tenemos esto en juego Cuando un aliado sobrevive al daño Le otorga Más uno, más cero Y aguante Y es que hubo una época En la que se veía bastante Esta combinación Vale De Vladimir Con Demacia Ya que Con esos beneficios Que nos daba Demacia De aguante a las unidades Podíamos sacar Mucho bosteo De nuestras unidades Carmesí Al generar beneficios Sin recibir daño Gente Por fin No necesitamos de Demacia Tenemos Freljord Que es capaz de darnos Aguante a las unidades Del mazo Y encima las vamos inflando Más uno, más cero Y sumando Y sumando Tenemos Brown Coste 3 05 Con contendiente Regeneración Si recibe daño Y no muere Gente Se va a ir inflando Más uno, más cero Tiene aguante Por lo tanto Va a seguir recibiendo daño Se va a seguir inflando Va a ir generando poros Podemos siempre escoger El rival que más nos interese Con contendiente Para ir dañándolo Y tiene regeneración Como aguante en la mesa Dolor de cabeza Evidentemente Siempre habrá Mazos y regiones Que se lo pueden quitar del medio Con una carta Pero bueno Es lo que hay gente Es el pobre Brown Tampoco le podemos pedir Que sea Dios Evocador Carmesí Coste 4 Un 5-5 Al invocarlo Infligimos uno de daño A todos los demás aliados ¿Vale? Está muy bien Porque con veado Con la Terra Trade Si tenemos varios aliados En la mesa Con esto Les hacemos ese puntito de daño Que no van a recibir Si tienen aguante Se van a inflar Más uno, más cero Y por ejemplo Si son cartas tipo Madre Trade Se van a inflar todavía más ¿Vale? Tenemos también Asesora Trif Arianna Solamente una copia Muy situacional Cuando se invoca Robamos una Por cada aliado Con 5 más de poder Que tengamos ¿Vale? Tenemos varios aliados Con 5 más de poder Tenemos todavía Más aliados Que pueden subir Su poder Hasta 5 Y si sale muy avanzada En la partida En una partida Que esté muy cerrada Con el hito en juego Vamos a tener Muchos, muchos aliados En 5 Y esto nos puede dar Un robo Muy amplio De mano Así que muy buena Llevar una copia Gente Para esa situación En concreto Tarcaz El sin tribu ¿Vale? Nuestro troll Vladimir 5-8 Épico Al atacar Infligimos uno de daño A todas las unidades En combate Al igual que el evocador Ayuda a que le veamos Nuestro campeón Vladimir Convea muy bien Con el hito Terratriz ¿Vale? Y convea muy bien Con las cartas Que podemos inflar Como la 0-3 Que hemos visto Que recibe más 3-0 Y la propia Madretriz ¿Vale? Que pega durísimo En este mazo Luego llevamos Vladimir 5-5 Al atacar Infligimos uno de daño A cada aliado En ataque Que esté a mi derecha Recordad gente Que lo cambiaron En una actualización Reciente Y uno al nexo Enemigo Por cada aliado Afectado Así que digamos Que no es una condición De victoria en sí Aunque puede llegar A serlo en algunas partidas Pero es una suma A nuestro daño Muy importante ¿Vale? Daño directo al nexo Aparte de todo el abrumar Que hacemos O sea la idea De este mazo Es traspasar Las filas enemigas Y hacerle todo el daño Al nexo La gracia del campeón Gente Está en que cuando Lo hemos mejorado Pues gana regeneración Y encima Vamos drenando de vida Así que ganamos Algo de curación En el mazo Que hasta ese momento No teníamos Y va a ser muy importante Hay que tener en cuenta Que para que se mejore Hemos conseguido Que 5 más aliados Sobrevivan al daño Por lo tanto Lo óptimo Y lo que vamos a buscar Es que siempre que lo juguemos A poder ser Sea ya mejorado Habrá partidas En las que no se pueda Pero eso sería Lo más óptimo Gente Madre trid Por 6 1-3-8 Abrumar Cuando sobrevivo al daño Consigo más 3-0 Si tenemos el hito Le podemos hacer puntitos De daño sueltos A mansalva Con ese aguante Se va a ir inflando esto La hostia Porque recibe Más 3-0 Más luego El más 1-0 Por lo tanto Si jugamos un evocador Le damos Más 4-0 A la madre trid Si pega al lado De Vladimir Otro más 4-0 Si pega con Tarkaz Otro más 4-0 Todo esto teniendo El hito en juego Evidentemente Pires que tenemos Un pedazo de combo Con el basilisco Que por eso Solo llevamos una copia Porque el combo Con excelencia Es con la madre trid ¿Vale? Que por coste 7 Este señor Es un 7-4 Con Abrumar Que al jugar Lo infligimos Uno de daño Un aliado Y a un enemigo 4 veces Podemos quitarnos Del medio Un enemigo molesto Que tenga 4 de vida O menos Y podemos inflarnos Esto una burrada Gente Porque solamente Con el basilisco Le vamos a dar Más 12-0 A la madre trid ¿Vale? Pero es que si tenemos La terratriz Que rima Con madre trid Le daremos 4 más adicional Por lo tanto Serían 12 más 4-16 Estaría pegando De 19 La madre trid Con Abrumar Y con aguante O sea Que no habría recibido Nada de daño Y encima El propio basilisco Tiene Abrumar Por lo tanto Como nuestro rival No tenga ningún Remove Al escarchar Subir a la mano Silenciar Vamos a meter Una señora hostia Con este combo Esto sería La teoría Gente Tiene buena pinta Desde luego Así que Vamos a probarlo En unas clasificatorias Go Bueno gente Vamos allá Con nuestro Mazo A Brumbram 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 No Abrumbram Vlad Sé que el cuerpo Te pide decir otro Brumbrumbrum Al final Pero es Vlad Que vuelven a casa Por navidad A ver que tenemos Delante Si es que tenemos Algo delante He visto varios comentarios Que me recomiendan Que me prepare Monólogos cómicos Para estos espacios En los que encontramos Rival Tengo que hacerlo Gente Lo tengo en tareas Pendientes Vi Víctor Bibi 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 O sea Tenemos a Brumbrum Contra el Bibi Nice Cuidado Cuidado Porque puede haber Mucho daño Y siendo que lleva Estos campeones No me interesa Tener el loto Ni de momento Esta Podemos dejar a Brumbrum Por si tenemos Un inicio Fatal En las primeras rondas Y empezar a construir Value En la 3 y 4 Así que Me voy a quedar Con estas dos Vuelve a casa También Madre trip Bueno A ver que vamos Robando Otra transfusión De momento Nadie juega Ronda 1 De momento Nadie juega Ronda 2 Tenemos Ito Para ronda 3 Menos mal Si no es tristísimo Pero Este mazo Es muy probable Que lleve Un par De destrucciones De Ito Y cuidado Con ese 1-1 Que se va a ir Hinchando De hecho Yo creo Que lo va a hinchar Ya con algo Yes Yes Cuidado aquí Eh gente No creo Que pegue De inicio Solo con 2 ¿No? Vale Vamos a poner esto Abajo Hay que tener en cuenta Que puede hacer 2 De daño What? No lo entiendo No lo entiendo Feliz navidad A ti también Ah vale Ahora lo entiendo Alguien más tiene hambre Gente Seguro que le han llamado Por la cena de noche buena Y ha tenido que ir corriendo Bueno Increíbles partidas En el día de hoy Parece ser que era difícil Superar la epicidad Del vídeo anterior Pero Estamos ahí Estamos ahí Venga va Gente Vamos a centrarnos A ver que tenemos Pues en este caso Tenemos un Timo Timo Draven Cuidado con el daño directo Y cuidado con que no nos salga Demasiado rápido Nos puede joder Si que me voy a quedar Esto de inicio En serio Doble Vamos a quedarnos Solo con el Loto Tenemos Braum No tenemos Elito Tenemos Uladimir Tenemos doble champ Nada que hacer En ronda 1 Si nos sale con Timo En su ronda de ataque Podemos defender Supongo que hará open attack Mi primera gran misión Eh Ostras Pues Pues creo que prefiero Que si pega con esto Quitárnoslo ya Y Ya Ya tradearemos Con Timo Más adelante Espero que esto funcione Es que jugar esa carta Lo ha cambiado todo Es que si no gente Si eso se queda vivo Luego pega otros dos A ver si aguantamos Contra este mazo No se si se vendrá Ahora un Draven No hay nadie mejor A este lado Del suminio Vale Va con todo A piñón fijo Pero se va a hacer también dos Nos quedamos a 15 Los dos Perfecto Doble loto Ok Podríamos defender Con el doble loto Solamente Y Yo creo que igual Hasta Le hacemos ya GG O meter un brown Con un porete Brown No porque nos puede matar Con un disparo Cierto es Cierto es Vale Ahora ya no puede meter Disparo Gente Pero si que es cierto Que tendría para romperle Toda la mesa Doble loto 4 7 Tenemos justo Le romperíamos Toda la mesa Me interesaría Si Vamos a decirle Bash Este no pega Vale En principio Ponemos esto aquí Tiramos un loto Es que es muy doloroso Esto que va a suceder Es doloroso Esto gente No se Es una jodienda Se ha quedado sin mana Una avalancha Una avalancha veloz Vale Y podríamos Llevarnos esto Pero Vamos a guardar El mana Que juega Mejorarlo Es que podemos ir ya Con Vladimir Vamos a meter a Brown Es un buen murete Y tendría que tirarme Un termogénico Vale No puede tirar Un termogénico De 4 Ahora si Vamos con todo Porque aunque nos mate A la vuelta A Brown Tenemos el Por si Ya no creo Que lo vaya a matar Tenemos el tencoraje Ahí Protegido Protegiendo El campeón Granadero Pues Realmente Le veo bastante mal Vale Brown Arriba Si tenía Dos de mana Para hacer Algo de daño Va lista No va todo De los Boom Que no nos interesa Que pegue A priori Aquí le estaríamos Dejando También Al tiro De termogénico Vamos a guardar El fervor Con esto Podríamos pegar Bastante Pero pierdo El reactivo Del fervor Pero Podríamos hacer Combinación De esto A la vuelta Y pegar Una burrada ¿Qué vamos a hacer Esto Me quedo Sin reactivo Esta ronda Pero metemos El basivisco A la vuelta Creo que estaría Muy guay Siendo que llevamos Solo una De esa Tiene cuatro Tiene cuatro Intenta Detenerme Venga Regálame Una cicatriz Impiedad 3-5 Estaría bien Aunque tenemos El letal Con esto Ahora mismo Es mi condición De letal Vamos a dejarlo 5 Vale Porque tenemos Que hacerle Cuatro puntos De daño Y al no tener El hito Gente Si que va a ir Bajándole vida Si no Con aguante Esparo místico Tiene daño Directo en la mano Tiene para hacerme Va a robar Algo Para hacerme El daño Me podría curar Con esto ¿Qué hacemos? Intento hacer El final bonito Hemos venido A jugar Y ya está Ni Vladimir Ni Curacao Ni nada Vamos a pegar Con un 18-3 Si vive Y ahora Como tenga Para hacer Tres de año Lo iba a tirar Aquí También Let's go Son 10 28 31 De daño Si lo he sumado mal Madre mía El abrumar Brum 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 Let's go A por otra A ver Te puedo confesar Que esta partida No ha sido Muy emocionante Ha habido un momento En el que le hemos hecho El desgaste Con los lotos Y se ha desequilibrado Bastante Y se veía ganada Aunque luego He visto que ha empezado A tirar daño Y he temblado un poco Digo Al final La perdemos O sea Parecía que la habíamos Controlado totalmente Pero no Pero no Algún 10mar Con otro disparo Alguna historia Por jugar ahí Tan confiado ¿No? Vale ¿Qué tenemos aquí? Riven Ace Riven Ace Cuidadito con las escarchas Estaría bien sacar El hito Estaría muy bien Vamos a dejar solo la discípula Para tener algo de juego Yo de discípula Transfusión Otra transfusión Bueno Una mano Algo fea Estos mazos Que vamos a ver Si tienes el hito Pues reciben Muchísimo Bosteo Luego podríamos Hacer algo de presión Con el doble Discípula Transfusión Pues es que tan poco Tengo Mucho más Sin el hito Vamos 3 A ver En ronda 2 Ronda 3 Este mazo No genera peligro Tenemos que Jugar mucho más Hacia delante ¿Qué pasa? ¿Otro que le están llamando Para la cena de noche buena? ¿O qué está pasando? ¿Por qué monito? ¿Por qué me hacen esto? Gracias Vale Tenemos un loto Por lo tanto Podríamos jugar Con eso Si nos bloquea Sacaríamos algo más De daño Al nexo Riven Podemos sacar un resultado Bastante favorable Si esperamos A la vuelta Voy a tener Maná Para tirar Todo esto Vladimir La fortaleza Mira que hay una En el mazo Pero ahora mismo No sirve demasiado Esto Vale Hay que tener en cuenta Que nos puede tirar Un escarchar Por lo tanto Lo único que voy a hacer Es tirar esto Y ya Si hace algo Pues respondemos Nosotros Con esto Se limpiaría Todo Menos una Disípula Carmesí Puede tener Un escarchar Puede tener Dos Vale Puede tener El cántico También Seguimos Matando Esto Podemos Meter aquí Una transfusión Para intentar Tumbarle El trampero Un puntito Más Un puntito Más Ahí tendríamos Las dos Save Pero seguro Que va a tirar Una escarcha Aquí Supongo El 4 o 5 Vale Y ahora Limpiaríamos Toda la mesa No sé Que me interesa Si que se me Queden Creo que es Mejor Mantener Las dos Mantener Las dos O mantener Una Tiene Cinco Cartas Si Vamos a ir Con Vladimir Y la transfusión A la vuelta Va Venga Me parece Aceptable Le hemos Le hemos sacado Daño Al nexo Nosotros Que pena Tío No tener El hito De verdad Lo digo Doble transfusión Va a tener Que pasar Necesito Que sobreviva Una unidad Al daño Para que se Infle Si le hago Uno de daño A él Pillaría Uno más Pero Me lo Me lo Tumba Igualmente Seis cartas En manos Ya vale Madre Triz A ver si podemos Jugar algo Con ella Tenemos ventaja De maná No tenemos Mala mano Lo interesante Aquí sería Que Gastarse Maná Ahora mismo Podemos hacer Aquí un puntito De daño Y bufar Esto Seguramente Tenga Escacha Para salvar Unidades Pero nosotros Tampoco Perderíamos Nada Y tenemos Una pegada Fuerte A la vuelta Lo que pasa Que las Disípulas Están Tocadísimas Ya A ver Las partidas Contra Mazos De ases Suelen Ser lentos Pero es Que encima Si te toca Un rival Lento Suelen ser Doble De lentas Ya lo Siento 5 de maná Tendrá jugada Nada Nada Vale Pues palma Los 5 de maná Podemos pegar Con esto Esto Seguramente Tenga un Escarchar A 2 Intuyo No creo Que nos haga 4 de año A la mesa ¿No? Vamos a ir con esto Es que si le podemos Meter la fortaleza A Vladimir Vale No la quiero Vale Me tumbaría El señor Vladimir El que se tumba Esos dos Ok Hay que salvar Por supuesto Vamos a ver Si hacemos aquí Un punto de daño Esto ya sube Le daríamos aquí Dos Esto estaría Tres Si hacemos Otro punto de daño Aquí Para que unos Prosperen Otros deben Subir A ver Voy a venir Arriba Con la fortaleza Y pego Vamos a ir así Gente Me dejo esto Para la vuelta Y Le obligamos A defender Un poco What ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No tenía ya nada más En la mano No he entendido nada ¿De dónde ha salido Este letal? Esto ha sido Victoria por desmoralización O sea Desmoralizado totalmente Bueno gente Pues hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Como siempre Si ha sido así No olvidéis dejar Vuestro like Y suscribiros Para no perderos Nada relacionado Con Legends Of Runeterra Cualquier cosita La podéis dejar Como siempre Aquí abajo En la caja De comentarios Aunque ya aviso Que hasta después De navidades Estaré un poquito Desaparecido Por lo que Pasad unas felices Fiestas Y disfrutad Del mazo Que os dejo Para estos días Por lo demás Ya sabéis Que podéis seguirme Tanto en mi twitter Arroba YugoGames Con tres y Como en mi tweets Yugo Con tres y Barra baja tv Y dicho todo esto Feliz navidad Gente Y me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós Adiós